Es alcohol, alcohol. Si tú estás, fíjate bien, tú de antemano sabes que un grupo, en este caso el OH, es una base. No puedes abrir en un medio ácido. Eso es imposible y viceversa. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si a un OH lo protonas? Lo conviertes en agua. Y ya puedes salir como un grupo saliente. Si tú tienes del otro lado un nucleófilo, en este caso tu OH, puede arrancar y puede sacar agua. Ese es el beneficio de hacer síntesis de Williamson. Mediante lo que nosotros venimos a trabajar. ¿Ese es en el otro lado? Sí. Los han a mí, son casi de mismas reacciones. Lo más que también fueron errores tipográficos. Pero los descubrimos, no tan a info, ¿verdad? Cuando venimos a hacer esto, les comentamos. Es el alcohol, es el protonas, se convierte en grupo a celular. El agua es el protonada, el protonada que es un buen grupo saliente. ¿Entra el nucleófilo de displaza? Vamos, cualquiera se puede venir. Sí, miren, en este caso a mí me pidieron muy particularmente que no les describieran tal cual los mecanismos de reacción, por el hecho de que no todos son del área orgánica. Si ustedes quieren, yo les puedo presentar el mecanismo de reacción, ¿sí? Para, para ver si les queda más claro. Porque es lo que pasa ahorita, ¿no? Me preguntan, ¿verdad? Es que aquí no hay una locura de aquilo. Es que esa es la ventaja. ¿Sí? Nosotros no estamos utilizando los botones de los que es la locura de más. Sin embargo, sí vamos a obtener un S, un S, perdón. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren, lo podemos ver por eso, no hay ningún problema. O sea, puede ser como sucede con los botones catalizados por ácido sulfúrico, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Que se forma también los D, pero... ¿Sí? En este caso es lo mismo, pero, a ver, tú dilo, ¿qué catalizarlo es? ¿El que tú dijiste? ¿El que me acabas de decir ahorita? El ácido sulfúrico. La temperatura es la que controla la reacción. Ácido sulfúrico. Es agresivo, como no tienes idea. Es corrosivo, como no tienes idea. Es tóxico, como no tienes idea. El TAP es una tierra. No es tóxico, es una tierra. Es tierra. Y es así. Todos los libros tienen cordón y también con el ácido sulfúrico. Así es. Así es. Así es. Efectivamente. ¿Ya están todos los que están empezados? ¿Ya 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 están? A ver, vengan si estamos para acá, por favor. ¿Con la acción? Sí, con la acción. Sí, sí, sí. Lo que les voy a mostrar ahorita, papel filtro, común y corriente, ¿sí? Del tamaño del disco. En teoría lo que tenemos aquí adentro es una solución de cloruro de cobalto exahidratado. ¿Sí? La solución es rosita. ¿Ahí lo que la va a usar la manera? ¿Quién está ahí? ¿Hacia atrás? ¿Ahí? Este no. ¿Lo sapequé? Cobalto, ¿no? Sí. Cobalto está echando, ¿no? Sí. Es una solución de hexahloruro de cobalto. No, acá tiene, pero el problema es que no. Ahí vamos a ver sobre qué parte rabia. Exactamente. Con esto lo que vamos a identificar es qué partes del horno son las más calientes. Sí, en teoría el hexahloruro de cobalto debe de cambiar a una coloración azul. Y es un microondas común y corriente. Es un microondas casero. Sí, así es. De 50, 60, 80 dólares. Ay, sí, no tengo idea. De 80, bueno, 120 dólares. Olé. Olé. Ya very, sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a meterlo, a ver si no me queda mal Porque si me queda mal, ¡híjoles! ¡Tiempo cero, ¿no? Si, si es rosa, la solución en teoría cuando se deshidrata debe de dar una coloración azul ¿Si? Si no funciona, lo cambiamos por unas tortillas Pues yo creo Dale... ¿Cuánto tiempo? Dale un minuto, ¿no? A ver si lo agarra A ver si lo vamos a probar, pero es que se van haciendo Esperemos poder identificar aquí las zonas más calientes del horno Muchas veces, lo que nosotros hemos hecho con otro tipo de horno Generalmente el centro es azul Digamos un diámetro alrededor de 5 centímetros Y es rosa Después sigue otra parte azul Y toda la orilla del plato sigue siendo rosa Entonces esperemos que aquí Por lo que yo veo el horno, se ve muy nuevo Entonces yo espero que toda la parte... Si es que cambia, se azoga Entonces ya me salvé No hay problema Yo tampoco ¿Salió bien? Si Entonces es una de las ventajas Es una de las situaciones que nosotros estamos adquiriendo Lo que estamos llevando a cabo Para que ustedes puedan observar Como un horno Cuando eso de que les dicen que los hornos calentan bien uniformemente Eso es mentira Como siempre Ustedes lo pueden ver Miren Aquí está Como toda la distribución de calor no es uniforme ¿Si? Ustedes pueden ver como el centro Pero en esta parte no es tan uniforme Pero más sin embargo sus alrededores ¿Si? Entonces ahora yo les voy a pedir Con calma Con mucho cuidado Ya vieron donde están las zonas azules Coloquen su matraz Ya nos movió Ya nos movió Ya nos movió el Pues claro ¿Está bien? Si ¿Cómo nos movió? Este es el patrón Así estaría Bueno, no Para Para darle Mi Contribución No No ¿Todos sus matraces están bien mezclados y etiquetados? Si ¿Todos? ¿Seguro? Ok Bien ¿Cuánto tiempo de reacciones? 5 minutos 5 minutos ¿Se cierra? ¿Ya están todos? ¿Son 7? Son 6 Por eso decía que eran 6 ¿Qué tiempo? Ok ¿5 minutos? 5 minutos 5 minutos 5 minutos Ok Ahora bien Vamos a dejarlo que reaccione En vez de reaccionar Vamos a hacer la cromatografía de capa fina Vamos a preparar la placa Sigo Sigo ¿Eh? ¿Eh? De 100 ml de toleno ¿Cuál es el reactivo? Acá está ¿Dónde está la toleno? Acá ¿De la toleno? Sí 3 ml de toleno Si 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 A ver A ver A ver Si 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 La parte de atrás están las cantidades Miren, que una persona haga eso Que eso ya no te hable de salir Miren, que una persona Tenga tu abuelo Si quieres hacer una casa ¿Vo? ¿Vo? ¿Tú en la placa? ¿A la placa? Ahí está la placa ¿Sí? ¿Cuál es el artículo? ¿Se va a pasar un bill rendered? Gracias. 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 Gracias.